La vida es una caga de sorpresas Pasan cosas cuando menos piensas El destino solo se ha cruzado El destino también se ha equivocado Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño a nuestro sol Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño a nuestro sol El correspondido tuyo, niña, soy yo En tu mente vivo, cien por ciento vivo No voy a negar la falta que me hace, baby Los recuerdos juntos en mi mente viven Porque al lado de él no eres nadie No te hace mujer, quieres placer Lo puedo ver en tu forma de beber Él te llena de inquietudes y de muchas decepciones Yo te lleno de alegría y de noche de pasión Él te da lo material Yo te puedo enamorar cada, cada día más Mami, vente ya pa' acá Yo te digo la verdad Yo te quiero para siempre Te quiero para siempre Y te quiero de verdad Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño a nuestro sol Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño a nuestro sol Yo recuerdo ese día que llegaste a mi lado Sola, triste y vacía Un hombre que te había hecho daño Yo recuerdo esos momentos que la gente nos decía Que tú y yo muñeca juntos para toda la vida Me hacen falta tus abrazos, tus caricias y tus besos Te recuerdo en cada segundo, en cada minuto Y en todo momento El destino se ha cruzado Y mucho daño nos ha causado Y por eso es la razón que unidos ya no estamos Como tú nadie me ama y como yo nadie te quiere Y por eso es que yo sé que por mí es que tú te mueres Como tú nadie me ama y como yo nadie te quiere Y por dentro tú lo sabes que por mí es que tú te mueres Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño nos causó Aunque tú estés con él Tú bien sabes que tu hombre soy yo Una mala jugada que nos hizo el destino Y mucho daño nos causó Simena La estrella de la música Yeah Yeah Gervia Vida de record De Fra Miner El artista musical Tú sabes cómo lo hacemos Mami Yo solo quiero tenerte en mi brazo Y Aunque tú estés con él Tu hombre soy yo Tu hombre es tu vida Gracias por ver el video.